Bienvenida Mariana Vázquez. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, los olvidos. Bueno, ¿cómo estás Mariana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿estás contenta para presentarte en esta movida que hay preciosa en la Ciudad Vieja? Divino, en el ciclo este de Late Ciudad Vieja, en el Cabildo, precioso lugar además, histórico. Y bueno, me invitaron y aprovecho a presentar el EP que saqué el año pasado. Lo uso como excusa porque la idea era sacarlo más o menos en esta época. Así que estaremos ahí el jueves 16, el jueves de la semana próxima. Qué bueno. ¿Me explicás qué es un EP? ¿Qué es un EP? Es un disco con pocas canciones. Cortito. Es un disco corto, cinco o seis canciones. Escucho, EP, EP, EP. Sí, sí, está bien. No es un disco, es como una síntesis del disco, ¿puede ser? Claro, es un disco corto, es un tema de duración, nada más. Viste que hay como tres formatos, de repente un single, un tema que sacás. Un EP, cuatro, cinco, seis canciones y un LP que es un 10, 11, 12, 16, lo que sea. Sí. ¿En qué consiste el show que vas a estar presentando? Bueno, voy a presentar estos temas que son cinco y obviamente van a ver más temas míos y alguna versión también. Voy a ir con banda. Hay algunos invitados que están en el disco. Algunos no pueden venir porque, por ejemplo, hay un tema que se llama Volcán, que participa Paula Mafía, que es una música argentina que no va a poder estar. Pero sí va a estar, por ejemplo, Florencia Núñez, que es una de las productoras del disco. Y Guillermo Berta, que también es el otro productor del disco, van a estar. Guillermo, parte de mi banda, Flo, como invitada para una canción. ¿Qué importancia tienen este tipo de instancias culturales para los artistas? Y específicamente esto del Ate de Ciudad Vieja, decís. Sí, esto y en general, ¿no? Bueno, generar las instancias para que se puedan presentar. Porque tampoco es que hay tantos escenarios o instancias, ¿no? Totalmente, divino. Y este es como un lugar que no está dentro del circuito de toques, que se instaló de alguna manera este ciclo justamente para usar otros espacios de la ciudad para promover toques y es maravilloso, maravilloso. Y además me siento súper honrada de estar en este ciclo. Abrió Fernando Cabrera, estuvieron Laura Canoura, Garo, Arakelian, Flo Núñez. O sea, muchos artistas increíbles a los cuales admiro y bueno, yo estoy cerrando el ciclo. ¿Es tu primera vez en el Cabildo de Montevideo? Cabildo de Montevideo, ¿cómo, perdón? ¿Es tu primera vez? Sí, es que no se hacen toques ahí en general, no está dentro de un circuito. Ojo, han habido toques, han habido como cosas, pero es esto, como muy específico. Entonces, la Intendencia organizó este ciclo y toda la parte de sonido, ¿viste? Que es muy importante para nosotros músicos, está respaldada por la Intendencia y suena muy bien, muy lindo, ¿viste? Que es un patio abierto, o sea que si llueve se corre de día, pero es un patio hermoso, es al aire libre con estas noches que están haciendo, bueno, esperamos que va a estar buena. Hay varias, perdón, hay varias colaboraciones que tenés en el tema nada, por ejemplo, hay algunos compañeros nuestros. Totalmente. En la casa, Aldo Silva, Donela Castaldi, entre ellos. Que, por supuesto, están invitados a la presentación, pero bueno, por un tema de horarios, claramente, y por sus trabajos, bueno, sí, estuvieron de forma súper amorosa y generosa en la intro de un tema que se llama Nada. Estuvieron Aldo Silva, Malena Castaldi, Analia Matisic y César Sanguinetti también. Ahí estamos viendo algunas fotos, mirá. Ay, está con César Sanguinetti, exactamente. Pero esa la subió César, con Malena, genial. Sí, fueron al estudio a grabar, son unos textos que hizo Malena específicamente para la canción. Es como unas noticias que hablan nada, o sea, juegan con la palabra nada, pero los hizo ella, los inventó para el resto de tipo. ¿Y cómo fue esa sinergia, ese vínculo? Bueno, ahí te digo, fue la productora Florencia Núñez, que cuando estábamos armando la maqueta del tema, a ella se le ocurrió que hubiera como una especie de eso, de informativo, de entrada al tema. Y ahí dijo, bueno, pero hagámoslo con inform... O sea, con personas que trabajan en la noticia. Y se comunicó con ellos, comunicamos con ellos, y divinos, ¿no? Amorosos. O sea, dedicaron parte de su tiempo a ir al estudio, grabar, con toda la onda, amorosos. ¿Cómo es trabajar con Florencia? Con Flor, divino, nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo trabajo también en su proyecto, soy parte de la banda. Con los dos, ¿viste? Con Flor y con Guile, con Guillermo. Ellos tienen como un dúo ahí de producción muy lindo. Fuimos armando los temas. Nos agarró justo la pandemia en este trabajo. Entonces, al principio empezaron como ellos dos solos. Y después, sí, cuando ya podíamos encontrarnos todos, me sumé y éramos los tres haciendo los arreglos. Fue divino. Es muy lindo trabajar con ellos. En el marco del 8M, ¿qué análisis haces o qué evaluación haces de la música y las mujeres en nuestro país? Siempre intento promover, desde incluso mis clases, que trabajo mucho en docencia, con niños, con niñas, con adolescentes, que se animen. Es un tema también de animarse y tratar de instalarse en el tema. En mi carrera, digamos, a nivel de así, de los músicos con los que he compartido, no he sentido nunca ni un rechazo, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero lo que sí es cierto, a nivel de organización de eventos y de, a veces, festivales, que hay poca invitación a proyectos con músicas mujeres. Creo que es por ahí lo que hay que trabajar más. Creo que no tiene que ver específicamente con la música, sino con otras cosas. Y bueno, eso es lo que tengo para decir. La posibilidad de ver artistas como vos y tantas otras nuevas generaciones que han surgido en los últimos años, creo que también le da a las niñas y a las adolescentes la posibilidad de ver un espejo y decir, bueno, es posible hacer una carrera musical, vivir de eso. Sí, elegir lo que antes de repente no se elegía. Maravilloso, totalmente. Lo que vos decís, en la música, en el periodismo. En la ciencia, en la política, en tantas cosas. Exactamente, en todo. Así que está bueno, sí, si puede aportar a algo, estar presente, bueno, bienvenido. Mariana, es el 16 de marzo, ¿no es verdad? El jueves próximo, el 16 de marzo. ¿Y es entrada gratuita o sí? Sí, sí. ¿Cómo va? ¿Por orden de llegada? Está igual. Claro, porque el lugar es. Sí, el lugar, bueno, creo que hay varias sillas, o sea, creo que entran, si no me equivoco, 200 personas y hay lugar para que estén parados también en la zona de arriba. Y es por orden de llegada, lo que dijiste, no hay que retirar invitaciones antes, sino que, bueno, haces una cola de repente si hay gente y si no pasás directo. 9 de la noche. 9 de la noche. Hermoso, hermoso, la verdad, no fui, pero vi imágenes en las redes. Divino, tal cual. Hermoso se ve, muy lindo. Hay también como unos emprendedores que, hay como un set de vinitos, cervezas, cosas, digo, por si hay gente que me interesa también. Por supuesto. Te invitan. Claro. Estas nochecitas se están invitando. Escuchame, no, y además hay una invitación, de verdad, tienen como algo ahí, te invitan a una cervecita, lo que sea. Qué bueno, Mariana. Bueno, te escuchamos, tenemos ahí la guitarra. Vamos a repasar el coro, vamos a repasar el coro, por acá. Por favor, porque hay colcán. ¿Nosotros también? Sí, claro, cuando el coro no es el coro de uno. La cosa es, porque son músicos, pero uno... Esto para elevamos a... No, pero yo sé que acá todos tienen un buen vino. Hacé la mímica, Hacé la mímica, Diego. Mimiquíame, yo te hago toda la mímica que quieras, pero yo le quiero destrozar el tema. Acá con Brocán somos especialistas. El escribillo dice así, dice, y ser de repente un volcán. Nada más que eso, te juro. La letra es fácil, entonces dice, y ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente... Y hace una pausa, y luego, volcán... O sea, sería, y ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente volcán. Vamos, vamos, vamos. En el escribillo, yo les aviso cuando vienen. Menta fuerte en tu boca, piel brillante que provoca una inagotable sed de más. De querer ser, estar ahí, aquí, allá, en todo. Saber algo, mucho, nada, todo pasa por tus neuronas. Vibrar, sentir, dejarte llevar, transportar, viajar, olvidar... Y viene, y ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente un volcán, de repente volcán. Menta fuerte en tu voz. Menta fuerte en tu boca, piel brillante que provoca una inagotable sed de más. de querer ser, estar ahí, aquí, allá, en todo, en todo. Saber algo, mucho, nada, todo pasa por tus neuronas. Vibrar, sentir, dejarte llevar, transportar, viajar, olvidar. Y ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente volcán. Y ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente volcán. Y ser de repente un volcán, de repente volcán. No tengo planes para el jueves de 16 de marzo. Los tengo ahí. No tengo planes. Están invitadísimos. Si ves que falta gente. No sé cómo. De no querer. Tremendo, muchas gracias. Todos afinados. Vienen ahí. A no arrugar con la canción. Tremenda maestra también. Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias.